Estamos llamadas y llamados a hacer historia. Estamos llamadas a cumplir los compromisos que tanto estamos contrayendo por la vía unilateral como por la vía conjunta bilateral. Nosotras estamos ingresando con procesos formativos a los equipos periodísticos que cubren la casa de gobierno. Creemos que es importantísimo tocar fondo sobre el abordaje, la forma y los contenidos para el abordaje de los temas relativos a las mujeres, a los derechos de las mujeres. A las diferentes manifestaciones de las violencias que sufren las mujeres en nuestra sociedad. Que pasando por cifras de los últimos seis años, no tenemos un año en el que podamos relevar cero muertes. Al contrario, tenemos años en los que ha oscilado unos incrementos que inclusive organismos internacionales han señalado en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, la CEPAL. En su momento lo dijo, 2019 se constituyó de cinco años en el año en el que hubo más muertes violentas de mujeres y femicidios. Y no queremos llegar a esa máxima que es la muerte, queremos prevenir a través de la educación.